Muy buenos días a todos, querido alzobispo de Burgos, don Mario, presidente del Cabildo de la Catedral, don Vicente Rebollo, autoridades, por supuesto el presidente de la Diputación, al subdelegado del Gobierno, director general de Patrimonio, al DEAN, enhorabuena, también procuradora de Inmaculada, al vicealcalde, al delegado. Muy bien, pues muy buenos días a todos y la verdad es que es cierto, como dice don Mario, que un día de estos uno pasea por la catedral y va descubriendo elementos nuevos. Ves una capilla, ves ahora esta escalera, ves ese maravilloso trasaltar y sí que es cierto que es un día de celebración. También es importante resaltar una cuestión. Hablaba de los equipos, hablaba del trabajo que está haciendo la consejería y al final esto es un trabajo, una carrera de fondo y para avanzar tenemos que mirar el retrovisor. Esto es como cuando vamos a adelantar, si no miramos el retrovisor no podemos avanzar en consecuencia, con lo cual esto es un trabajo que viene desempeñando la Consejería de Cultura y Turismo, los equipos anteriores y el Gobierno de la Junta de Castilla y León, a los que desde aquí también hay que dar la enhorabuena y hay que dar las gracias por todo el trabajo que han llevado a cabo a lo largo de estos años. También a todo el equipo de la Consejería de Cultura, por supuesto al director general de Patrimonio, la jefa de servicio, Milagros, a los que están aquí que con tanto empeño llevan a cabo esta labor de conservación y de promoción de todo nuestro riquísimo y bellísimo patrimonio cultural que atesora esta comunidad y en concreto hoy aquí la ciudad de Burgos. Así que presentamos hoy el resultado de un laborioso proyecto de investigación, restauración y difusión que hemos llevado a cabo, algo también muy importante, en colaboración con el Cabildo Catedralicio para poner en valor, si cabe todavía más, esta joya arquitectónica. Desde la Consejería de Cultura y Turismo y el Cabildo hemos estado varios años trabajando de manera coordinada, que eso es lo que hay que resaltar, para buscar una solución a los problemas de conservación que presentaban los relieves del trasaltar del templo catedralicio más importante de nuestra comunidad, dado que es el único reconocido singularmente por la Unesco como patrimonio de la humanidad. En el año 2013, contando con aportaciones del Banco de Santander, algo que también hay que resaltar nuevamente, esa colaboración pública-privada y esas acciones de patrocinio y de mecenazgo, se inició un proyecto de investigación para poder elaborar un diagnóstico integrado que permitiera plantear una propuesta de tratamiento efectiva y motivada, tanto de forma directa sobre el propio material del trasaltar, como las intervenciones necesarias para favorecer la eliminación de sus causas de alteración. Con los datos aportados, se desarrolló un proyecto técnico de gran envergadura, en el que, además de recuperar uno de los elementos más importantes y significativos de la obra arquitectónica y artística de la catedral, se ha generado una relevante información histórica sobre el sistema técnico-constructivo de montaje o el material del conjunto escultórico, uno de los más sobresalientes del Renacimiento hispánico. Quiero recordar que, dada la importancia del bien a intervenir y los objetivos a alcanzar, la Consejería remitió el proyecto a la Unesco, que no solo manifestó su acuerdo, sino que trasladó su felicitación por el rigor técnico y la metodología teórica y práctica planteada ante la complejidad técnica de la obra a ejecutar. Quiero detener un minuto porque si hay algo también en lo que está trabajando la Consejería es precisamente, y aquí está el director general de Patrimonio, en posicionar a la comunidad de Castilla y León en algo tan importante como son los trabajos, como son las técnicas de conservación y como son las técnicas de restauración. Contamos con un plantel de profesionales, de técnicos y de empresas punteras realmente a nivel nacional e internacional y si hay algo, como digo, en lo que debemos seguir trabajando y debemos seguir apuntando, y aquí está Gomersindo para llevarlo a cabo, es esa labor de posicionar a nuestra comunidad realmente como una comunidad pionera, como una comunidad que exporta, en este caso, talento y que puede demostrar todo lo que sabe hacer en cuestiones de conservación y de restauración del patrimonio. Esta intervención ha supuesto una inversión de más de un millón de euros que ha sido financiada por la Consejería de Cultura y Turismo y por el Carildo Catedralicio en unos porcentajes próximos al 50%. Esta actuación ejemplifica la línea estratégica que la Consejería de Cultura y Turismo sigue en materia de patrimonio cultural, buscando fórmulas de gestión coordinadas y concertadas donde prevalezca la corresponsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes desde una óptica moderna y de sostenibilidad en la intervención pública. La restauración y la puesta en valor de los relieves comenzó en 2018 y a lo largo de los tres años que ha durado su ejecución se han llevado a cabo diversas actividades en torno a la misma tales como la celebración de jornadas técnicas y la organización de visitas. Todas estas actividades forman parte de un proyecto cultural paralelo a la actuación de restauración que ha contado con una imagen corporativa que se ha plasmado en los cerramientos de la instalación tanto en el interior del templo como en la zona de pellejerías. Esta imagen incorporaba textos explicativos, un logotipo identificador e imágenes fotográficas de los relieves. Además, con el objeto de proteger la zona de trabajo se colocó un cerramiento provisional de protección que servía también como mural informativo y ejercicio creativo acerca de las labores de restauración que se estaban desarrollando en el Trasaltar. El artista burgalés, Fran Herreros, fue el encargado del diseño y ejecución in situ con participación popular. Con esta acción se pretendía un acercamiento al público del valor cultural de los relieves del Trasaltar y de su iconografía desde la visión de un artista contemporáneo de amplia trayectoria aprovechando la ubicación del mural en un espacio inserto en el ámbito urbano de la ciudad. Con esta misma finalidad se desarrollaron a finales del pasado año varias actividades como una exposición monográfica temporal en la que el público pudo conocer el contexto histórico y artístico en que se desarrolla el encargo de la obra escultórica y la ejecución por parte de su principal autor, Felipe Vigarni. Seis conferencias sobre el Trasaltar impartidas por especialistas tanto en la restauración de bienes culturales como en su gestión que se desarrollaron en el Museo de Burgos y se hicieron accesibles a través de las páginas web de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León y del Museo de Burgos. Y todas estas actuaciones forman parte, algo también muy importante, de los actos conmemorativos del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Como saben, como se ha publicitado ya en múltiples ocasiones, la pasada semana además dimos ya la fecha de la inauguración, coincidiendo además con la celebración del Jacobeo 2021, la SEA acogerá en los próximos días y hasta diciembre la exposición de las edades del hombre, la nueva edición LUX. Dos eventos clave desde el punto de vista cultural, el octavo centenario y el año santo. Se va a tratar de una oportunidad única para poner nuevamente en valor la unión de estos dos bienes con reconocimiento mundial que atesora la provincia de Burgos junto con Atapuerca, aumentando aún más su visibilidad y su capacidad de atracción cultural, turística y en estos momentos, como ha resaltado el arzobispo, de activación de la economía local. Cuestiones que cuentan con nuestro apoyo decidido. Todos somos conscientes de la singularidad y excepcionalidad de este importante inmueble y ello nos exige contar con un sistema de conservación, mantenimiento, protección y gestión muy bien estructurado. Por ello, desde la Consejería se ha elaborado un plan de salvaguarda en colaboración con el Parque de Bomberos y el Arzobispado de Burgos que establece los operativos de los distintos intervinientes, prioriza los bienes muebles y diseña los protocolos de actuación. Además de la Catedral de Burgos, Castilla y León atesora 11 catedrales de gran importancia cultural y simbólica para el conjunto de la comunidad. Algunas, como las de Ávila, Salamanca y Segovia, forman parte de conjuntos históricos declarados por Unesco y la de León representa un hito dentro del Camino de Santiago también declarado Patrimonio Mundial. Estos inmuebles suman inversiones históricas. Solo por parte de la Junta de Castilla y León son casi 60 millones de euros los invertidos en las SEOS, lo cual da la clave de lo que representa para nuestra comunidad y de la prioridad estratégica que tiene la Consejería y el Gobierno de la Junta de Castilla y León en su mantenimiento y en su conservación. La Consejería viene desarrollando estrategias de colaboración con los cabildos y el resto de agentes implicados para abordar la conservación de nuestras catedrales dentro de estrategias de conservación preventiva y mantenimiento constante y en detrimento de las intervenciones de carácter reactivo. La gestión inteligente, concertada y permanente de estas edificaciones debe marcar las futuras líneas de trabajo. Finalizo ya y quisiera hacerlo felicitando, por supuesto, a los técnicos, a los miembros del cabildo y a cuantos han hecho posible este proyecto por el esfuerzo y el rigor empleados, así como agradecer al señor arzobispo y al presidente del cabildo catedralicio, administrador del templo, el trabajo que esta institución viene impulsando de manera encomiable y desde hace años con una actividad continuada de restauración sobre el aseo y que ha permitido que sea hoy una de las catedrales mejor conservadas en España. Nos vemos muy pronto porque tendremos durante esta semana la rueda de prensa de presentación de los conciertos aquí en la catedral con motivo del octavo centenario y el sábado y el domingo, por supuesto, con estos conciertos que llevará a cabo el gran director de orquesta, Dutamel. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.